Queda claro por todo lo que hemos analizado en este día, que en realidad aquí hay una mala voluntad por parte del gobierno de la república de no querer pagar el FODE. Y lo que está claro, y creo que los señores alcaldes también así lo han expresado, es la realidad de que el FODE se paga de los ingresos corrientes del estado y que hasta esta fecha el Ejecutivo ha seguido recibiendo todos los ingresos corrientes, pero no ha querido pagar cinco meses ya de FODE. En realidad es una situación muy grave para las municipalidades. Y lo que está ocurriendo es que ahora las municipalidades están tratando de encontrar una solución a toda esta problemática a la cual ha llevado este gobierno. Este es un tema muy de fondo. Esta mañana, por ejemplo, hemos cuestionado al ministro de Hacienda cuándo va a pagar el FODE. Y ustedes pudieron observar la permanente evasiva para dar una respuesta sobre el FODE. En realidad, más pareciera de que ahí lo que en realidad existe es una intencionalidad política de no pagar el FODE. Y realmente eso sí preocupa porque está afectando a las familias, está afectando a las comunidades, está afectando a los barrios, las colonias de los diferentes municipios y a la población más vulnerable. ¿Por qué los municipios terminan atendiendo a la población más vulnerable? ¿Y es viable financiar el FODE a través de los préstamos? Este es un tema que hay que analizarlo muy bien. Este es un elemento que inicia con esta propuesta que traen los señores alcaldes, pero que en realidad hay que darle un profundo análisis porque esto supone entonces la siguiente pregunta. Y entonces, ¿qué ha hecho con los ingresos corrientes del Estado? ¿Qué es lo que ha hecho con los ingresos corrientes del Estado? ¿A dónde se han ido todos los ingresos? Porque ustedes pudieron ver en la Comisión Especial que la atención en salud, por ejemplo, a partir de la discusión que tuvimos la semana anterior con el señor Ministro de Salud, quedó claro que a salud lo que le han transferido son 106 millones de dólares. Eso realmente es una cantidad menor que no corresponde a la gran cantidad de recursos que han tenido a disponibilidad. Si no se ha ido para salud, entonces, ¿qué han hecho con los recursos públicos? ¿A dónde fueron a dejar esos dineros? Este tema hay que buscar una discusión porque también hay que ver cuál es la rendición de cuentas que han hecho con los fondos. Porque usted puede recurrir también a otra modalidad de financiamiento, pero hay que saber qué han hecho con los fondos públicos. Hay que analizar las diferentes propuestas porque lo que hoy traen los señores alcaldes, por ejemplo, es otra alternativa. Estamos hablando de que ellos proponen la asignación de los 354 millones de dólares que fueron considerados ya en este momento y que están pendientes de aprobación. Es decir, hay diversidad y creo que vamos a tener que analizar las diferentes opciones que hay hasta este momento.